Los puntos están ubicados en el municipio de Caldas Sur del área metropolitana, en Copacabana al norte y por la vía al occidente del departamento. Ante los bloqueos presentados en uno de estos lugares, las autoridades están alerta. El llamado es para que se entre a la mesura, que cumplan con su protesta adecuadamente. Nosotros como policía estamos presos a brindar las garantías de seguridad tanto para ellos como para los viajeros y las personas que transitan normalmente por estas vías. Las alteraciones al orden público harán que las autoridades estén prestas a actuar de acuerdo con los protocolos. Para los conductores continúa la inconformidad con el gobierno nacional. Algunos conductores que han llegado hasta los puntos de concentración se han manifestado que ellos mismos quieren de una u otra forma elevar también su clamor y su voz de protesta hacia el gobierno nacional. Porque ellos también están siendo vulnerados de sus derechos como conductores. Con el paro se busca crear un nuevo pliego de peticiones para el gobierno nacional que dé solución a los transportadores, quienes aseguran que el 80% de los acuerdos pactados no se han cumplido.